Bongo, como suena el bongo Bongo, como suena el bongo Con un vocero, se oyen sonar los sueños Con un susto a ferreti que brillar Que no con vida baila Bongo, como suena el bongo Bongo, como suena el bongo Bongo, como suena el bongo Con un vocero, se oyen sonar los sueños Con un susto a ferreti que brillar Que no con vida baila Escucha bien, enfrenta mía Bongo, como suena el bongo 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 Dale duro cuento pero no parece repitar Dale duro que yo quiero sentir mi alma a gozar Cuando se yo me muero y lo mandan a los perros Dice bien que yo me muero y volver a ir a hacer Rayo de los perros, como suena el fogo